¿Cómo se lo estoy streameando? ¿Cómo se lo estoy streameando? Bueno, ya fue de mucho tiempo. Fue tanto, mucho tiempo. Realmente lo estoy streameando. ¿A dónde? Puse que había un problema cuando lo toqué. No sé si recuerdan exactamente aquí me quedé. Y decía, ¿por qué el perro está disparado? No, no había el dichoso posible. No sé cómo es la función. Y pues eso pasó de que... Cuando yo me lo jugué, recientemente me lo habían lanzado al Game Pass. Era reciente de su salida y supuse que tuviese alguna falla. Esta era una que tenía. Así que aquí había dichoso posible, pero no había nada. ¿Se puede ver? En el video que hay aquí, hace un empate, no había nada. Entonces, ¿qué es esta cosa? No hay una nariz. ¿Se puede ver? Fuses, go figure. Worst case scenario, we go in blind. It's what it is, it's a good deal. бывает. The host of The Why You Fager is in the city. It's a good deal, not tough. You can't see a large bowl, but it's a bit more. It's a great deal. It's good, not tough. It's a soft cup. It's like a little bit, baby. We're working with this. Oh, this is a big deal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Si, si puedes encontrar algo, hermano. Nada allí, ¿no? Trabajar ¡Está guiado! ¡Está guiado! ¡Está guiado! ¡C'mon! ¡Look around, boy! ¡Está guiado! ¡C'mere, boy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y supuestamente esto ya lo había hecho cuando lo jugué, ahorita salió como que no lo había hecho entonces en el tiempo que lo jugué, si estaba bugueado el juego en sí ahorita estoy aprovechando pues dicen que ya dos o tres ya van a quitarlo de Game Pass ahora estoy volviendo a retomarlo encendido esto también ya lo hice bueno que aquí salían unas mamadas vi chonco ¡Vamos a pular! No, no, no. I don't like him either. We'll be out of here soon. Oh no 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 stop now Just a little further Come on, bastard Ya pailó arriba Just a little further. ¿Por qué? Stay still, boy. Very still. Oh, thank God. You all right, buddy? Looks like this is our stuff. Come on, buddy. You have no new messages. You have no new messages. ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puedo subir. Ya vayó. Entonces... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué la gente hace eso? Un trago No recuerdo si se podía girar todo Es muy efectivo Veamos si puedes encontrar algo, hermano No hay nada Ahí está, ahí está Este es el lugar que estábamos buscando Mira tu alrededor ¡Pinches sonidos! Otro de estas madres ¡Pinches! 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 ¡Pinches sonidos! ¡Pinches sonidos! ¡Pinches sonidos! ¡Pinches! ¡Pinches sonidos! 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 No, 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 el teléfono. No, 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 el teléfono. No. El teléfono ya está muerto, supongo, ¿no? Algo 10. De nuevo, va a estar ocupado. Mejor, ah, mejor. Entra, pero no, después de ver. Ven acá. Ah, mira, alguien. No, no abandonado. Alguien vive aquí. Una foto. Picture. Rafael. No había encontrado esta foto antes. Trapos, platos. Ay, no puedo pasar por allá. Qué mamón. Qué mamón. Las botas. Pan de mujer. Está muy pequeño para ser. Una persona. Gran o adulta. O masculina. Ven acá, Buller. Ven acá, Buller. Ven acá, Buller. Acá no entras. Ay, Buller. Buller, Buller. Buller, Buller. A ver. Me carga. Qué mamá. Qué mamá. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro. ¡Jajajaja! Sí, ya sé. Es acá, ¿no? Pinche madre, te asusta con sus... ...ladrilos. Si no es acá, debe ser el... ...no es acá. A ver cómo retrocede. Hasta acá. ¡Verdad! ¡Verdad! No sé, encontré salvos. Lo sé. No le ladras. Exploro o no exploro primero. Voy a ver qué ladra este cabrón. ¡Verdad! 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 No se escucha ruido. No combinaciones. ¡Verdad! 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 No sé qué sea la mamada así de que... ¡Lineal! ¡Verdad! 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 ¡Qué verga! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3-3-2-4 Supongo que es la clave. 3-3 esto no se abre por completo cabrón lo he visto no es una bruja es un hombre un hombre cargando con la piel de una persona despellejada me ha visto vine hacia aquí Carver como era 3-3-2-4 no se va a olvidar pinche cheto otra foto de sequela bárbara a ver más algo más la marca pinche bullying no se está quieto está bien hecho este pinche juego chupacabras chupacabras esta acá está interesante chupacabras Ok, el perro no entra a la casa. Puedo brincar, puedo agacharlo. Puedo brincar. Mucha música pulera. Tres, tres, dos, cuatro. Oh. Tres, tres. Ven acá, ven acá. ¿Por qué nos van a...? Ah, verga, tiene segundo piso esta madre. Pensé que era de este lado. ¿Aca no vienes, bullet? No. No you're the control of it. Puta madre. No hay nada de este lado. No hay nada de este lado. ¿Por qué se cerró, cabrón? No te escuchas, pero no te ves. No hay nada de este lado. 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 No hay nada. No hay nada de este lado. 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 Gracias. Pero no es el tiempo, ya. El día se espera. ¡Para que me descanse conmigo, o... ¿O qué?! Me mataste. Me mataste. Me mataste como es la solución, ¿no? Pero tú eres demasiado fuerte. Tienes miedo. Y tus manos se descanse, incluso ahora. Me mataste ya. El señor se matará y tiene que morir, así te mataste. No, no, no. What are you doing here, Private? It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the poi man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Nine injured, six dead, six grieving withers, nine orphaned children, one negligent soldier. You should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. No, 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 no. No, no, no. What do you think? que había que hacerle una mamá como God of War de que tienes que golpearle yo de pendejo apreté otro botón cualquier botón y se ha omitido eso si yo no lo he visto no mames pensé que había que darle su chico cuchillo ah es para omitir no mames quiero ver que dice este cabrón no mames tengo que hacer todo otra vez tío 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 ha sido rápido entonces chinga chinga que mamada que no haya guardado antes que no haya guardado antes por qué control chinga chinga me chinga c ¡Suscríbete al canal! 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 ...pulled him in... ...and his face... Drop the knife or I'll shoot you! His right... Lug... That's the one of my most available items in front of the city... ...I don't want to... ...call a chair... ...but we aren't able to install it. That's the key. I really do not know what it is. I can read all the subtitles to me... ...and I would like to spend the couple Democratic calls... ...I don't know who I am here... ...but it's the only one else to see. ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! ¿Estáихa? ¿Didnó la verdad? ¿Qué? ¿Qué ha estado haciendo con él? ¡No, no, nadie... ¡Has espera! ¡Suscríbete conmigo! ¿O qué?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Elijah 5, I was the poi man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Nine injured, six dead, six grieving withers, nine orphaned children. One negligent soldier. He should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. He's gone. Gone. He dragged me out here and just left... a la izquierda me quito la cámara no hay mierdas me hey there sleepyhead what do you want? search the campsite something's waiting there for you I have a bad feeling about this bullet search it's there look for it huh? it's all rotten but how? would have taken years for it to get this bad the paciente viene en citas mensuales debido a su neurosis de ansiedad parece que la tiene bajo control pero sigue sin hablar del bosque ni de su amigo está enterando la amnesia disociativa admito que este paciente está empezando a preocuparme todos parecen haber pasado página pero me inquieta que el hecho de que no mencione el bosque muestra interés en el senderismo la casa le han ofrecido una beca fuera del estado pero no quiere irse de la ciudad vea lo que lo mantiene aquí no ¡yveo! o i no i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me, ¿sabes cuál? ¡Cállate algunos de esos árboles blanco! Simple, ¿verdad? Déjame arreglar el problema. Haz lo que digo. Y ahora llevo a mi pequeña corner de las cerdas, para que podamos hablar de uno a uno a uno a uno a uno. ¡Bajoso! ¿Qué diablos es esto? ¡Bajoso! No mames. Tengo que guiarme por la puta cámara Tengo que guiarme por la puta 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 ¡Hil! ¡Hil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ponte guardado! come in Ellis con la Else Your little flashlight won't help you here oh but don't worry I won't leave you alone out there I don't need your help oh don't be like that look around I left you a sign a sign look for it go where it leads Se puso más opaco esta madre, más nev... ¿Cómo le dicen? Lugloso. ¡Eh! ¡Qué verga! ¿Hay más? ¿Voy por esto o por eso? Ya lo sé. ¿Y qué estás haciendo? ¡Todo cerca, Ellis! ¡Todo cerca! ¿Qué chingados hago entonces? ¡Todo cerca, Ellis! ¡Todo cerca, Ellis! Sí, ¿por qué no tengo mi linterna, güey? La cámara no creo que les haga algo a esas mierdas. ¡Todo cerca, Ellis! ¿Qué hago entonces? ¿Qué desaparece? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está en otro idioma esta madre? ¡Arriba! No se puede más No se puede más Puta No se puede más ¿Qué? No se puede más No se puede más Pues sí, se refugian en la neblina. Estoy jodido. Hijo de la chingada, me quito mi lámpara. Y Bullet supongo que se quedó. Acuera hay todo esto. Supongo que estoy yendo bien. Estoy yendo bien. Acáralo, cabrón. No. 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 Cállate, cabrón. Cállate. Sí, güey, fui corriendo. ahí va si la marca está no, 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 por favor, no mames y ahora que hago tengo que buscar en esas mierdas, a ver a ver si me sigo de este lado no me vaya a parecer otro de esos hijos de la chingada me estoy acercando a madera no hay como justo no hay pistas me voy a matar esta madre voy a tener que volver a hacer tanta información en poco tiempo se supone que voy a pasar cabrón, si aquí no hay nada ah no hay nada no hay nada nada no hay nada que ver un riesgo es un riesgo que ver no hay nada me voy por la orillita como chingados voy a pasar pendejo mi mamá me voy a pasar pendejo a la luna mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá Siento que estoy como puesta en el mismo lugar. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Se oye uno a la izquierda. ¿Qué es esto? Se oye uno a la izquierda. ¿Qué es esto? No hay más. ¿Este de acá? Casi de ahí. Todo lo que necesitas son unos trozos. Solo necesitas. ¿Un trozos? ¿Un trozos de luz? 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 ¿Puedo hacerle ese juego de la chingada? ¿Es algún tipo de impacto o una mamada así? ¿Puedo hacerle 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 una mamada? ¿Cómo se glitcha esta mamada? oup No hay nada, cabrón. ¿Qué hay que hacer? No hay nada, cabrón. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Venga. I need to ask you something. ¿Hey, ¿Estás ahí? Creo que se me ocurre. ¿Pero no hacer? Yo creo que se gachó. Voy a ver lo que no hice. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hay que hacer el foro. No entiendo. Si ya estoy acá. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ya estoy donde quería este cabrón y ahora... No entiendo, no entiendo. No entiendo. Ahora sí me hablas el puto. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Stop fooling around Ellis. ¿Qué es que haga? ¿Dónde me venía? Se ve glitcheo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Heel. Heel. Come in. I need to ask you something. Hey, are you there? Yes. No entiendo. I don't understand. Y ahí llegué donde me pidió este punto. No sé. No. No. No sé si estoy acá. No me acuerdo si alguna cinta tiene algo del puto arma. Take out the damn camera Ellis. Take out the damn camera Ellis. Take out the damn camera Ellis. Take out the damn camera. Take out the damn camera. Take out the damn camera. No entiendo, no entiendo. Y si lo apago voy a tener que volver a hacerlo. No es probable porque no hay ningún punto de control. No entiendo. 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 No entiendo.